¿Ecuatorianos en el exterior? Bienvenidos a NotiArroba. Gonzalo Plata impresiona en su nuevo club. Lo hizo en un entrenamiento cuando sacó un zurdazo y un golazo, sin duda, para que el Real Valladolid lo cuelgue en sus redes sociales. Sí, lo posteó y se ilusiona con lo que puede hacer Gonzalo Plata en esta temporada. ¿Será que ya podrá disputar el partido ante el Girona este sábado? Bueno, pues será la una y media de Ecuador. Y José Cifuentes, recientemente convocado a la selección, fue parte importante del triunfo de Los Ángeles en la MLS ante el Austin Football Club. Sí, cuando puso la asistencia para el 2-1 final a Dani Mussovski. Con esto, José Cifuentes sigue destacando en la Liga Estadounidense, siendo un titular fijo. Y le ponen precio, señores, le ponen precio el CSK Sofía de Bulgaria. Ha puesto un valor por Jordi Caicedo, por si acaso aparezca algún interesado. Sí, este jugador que ya venía haciendo las cosas muy bien en la temporada anterior y que en esta ya lleva cuatro goles en cuatro partidos. Es indiscutible en Bulgaria. Y ya hubo interesados, recuerdo, Udinense en Italia. Pero ¿será que ahora aparece alguno más el precio? 2.5 millones de euros. Volvemos a la MLS, donde los ecuatorianos hacen su camino. Sí, estamos hablando del Orlando City, que en esta ocasión cayó 4 por 2 ante el Montreal. Aunque ambos tienen un buen colchón de puntos y estarían seguro clasificándose a los playoffs, se complican igual en la general. En este compromiso, ¿qué pasó? Alexander Alvarado entró en los últimos 10 minutos, mientras que, señores, Jackson Méndez sigue recuperándose de su lesión. Y buenas noticias para jovencitos ecuatorianos que buscan su camino en Europa. Bueno, en esta ocasión, Jeremy Farfán, desde el Macará, ya confirmó que llegará al Storil Praia, el equipo en Portugal, que también acogió a Johan Mina, ese ex Emelec, que es parte del Werder Bremen. Bueno, pues, jovencitos que buscan hacer su camino en el viejo continente y acá, en la Liga Portuguesa, lo reciben en buena hora. Esto fue NotiArroba.